Los grupos de autodefensa surgidos en Michoacán no son genuinos, solo son demonios que buscan llevar al Estado y al país entero a una colombianización, aseguró en Morelia Edgardo Buscaglia, especialista en seguridad. No son genuinos, no son grupos que surgieron a través de un voto popular de usos y costumbres como en Guerrero. Entonces sepan distinguir a los ángeles y sepan distinguir a los demonios y separen a los dos. De lo contrario, México va a terminar como Colombia. Recalcó la necesidad de que el Estado y Federación se hagan cargo de la seguridad de la población michoacana para terminar con el paramilitarismo que existe en la entidad y que no augura nada bueno para el futuro. El paramilitarismo hoy en Michoacán también. Tienen que entender que el único que tiene la responsabilidad de protegerlos es el Estado michoacano y el Estado federal. Todo grupo privado, no estatal, que se arme, aún con la mejor de las intenciones, es pan para hoy y violencia para mañana. No va a resultar como tampoco resultó en Colombia. Para el jurista español Baltasar Garzón, el fenómeno de las autodefensas no es un buen camino para conseguir la seguridad en una ciudad, Estado o país. Las experiencias propias de otros países no han sido buenas. Aun cuando pueda haber buena voluntad inicial en quien promueve ese tipo de movimientos, siempre acaban mal. Planteó que una posible solución para combatir a los grupos de autodefensa y al propio crimen organizado es darle verdadero poder a la sociedad para que democráticamente formen equipos genuinos a los grupos de vigilantes que hagan valer el Estado de Derecho. La propuesta es una actividad que vaya a las causas, que vaya a combatir el núcleo del crimen organizado, la organización en sí, los beneficios económicos, generar confianza y empoderar a los ciudadanos, transparencia en las instituciones, en la gestión pública, exigencia de participación en esas instituciones. Por ahí va, por ahí va, a corto, medio y largo plazo, educación y reconocimiento de los propios derechos de la sociedad. Por su parte, Alejandro Gertz Manero opinó que hay que reconocer cuando son verdaderamente gente que está defendiendo su comunidad. Sé que esto es una tradición, no es de hora, y en Guerrero lleva decenas de años, pero se tiene que ordenar. Usted no puede desconocer un trabajo ciudadano, lo tiene que ordenar, lo tiene que legitimar, lo tiene que cuidar. No lo puede desconocer, porque esos fenómenos se crean cuando hay vacíos. Son cosas lógicas, hombre. Los especialistas estuvieron en Morelia, donde participaron en un foro nacional por la seguridad, justicia y desarrollo organizado por Izquierda Democrática Nacional. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.